Hola chicos, bueno, como otro saludito más, con más gente que viene a colaborar con el disco de Fantasy, yo estoy abrumado totalmente, estoy abrumado totalmente, más alto lo digo, como lo dice el cámara. Estoy a punto de retirarme de esto de cantar porque las voces que ha metido Nata hoy en la canción han sido bárbaros, impresionantes. Bueno, como sabéis, ella está en Casa de Fieras y también con José Andrea trabajando y ha tenido el honor de que quiera venir a cantar en el disco. Y bueno, también ha venido aquí, ¿qué voy a decir de él? ¿Cómo describirle? Esta máquina de machacar el bajo, Esperi, como todos sabéis, y bueno, pues también está colaborando en el disco, también ha hecho el mismo tema que ha cantado Nata, es una maravilla. Y nada, yo decirles que digan algo ellos y nada, que estoy, de verdad que es un honor tenerlos en el disco. Pues es un honor desde luego trabajar con Johan y con todos vosotros y me encanta que me hayáis pedido mi colaboración. La verdad que me ha encantado el tema y he estado súper a gusto y todo de puta madre. Y además se va a cantar otro. Por el mismo precio. Pues nada, amigo, pues un placer colaborar con los amigos de Fantasy, con tanta gente y tan grandes músicos, pues eso es un gustazo. Espero que os guste, que seguro que sí. Rock and roll, compraros el disco. ¡Chau!